Música Te vi tan bonita, que quise abrazarte, tu linda boquita y tus ojos me hicieron De ti enamorarme, con tu pelo suelto, jugueteaba el viento Y desde aquel día mis labios decían, muero por sus besos Oye mami Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor ¡Ay hombre! Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Música Y sigue la cumbia Esto es Simba Te vi tan bonita, que quise abrazarte Tu linda boquita, que quise abrazarte, tu linda boquita y tus ojos me hicieron De ti enamorarme Con tu pelo suelto, jugueteaba el viento Y desde aquel día mis labios decían, muero por sus besos Música Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor Y le hablé de ti, a mi corazón, y le está doliendo no encontrar tu amor